Siente que eres imparable, tu camino espera, sin duda... La vida nos pone muros cuando queremos algo, porque así demostraremos que realmente lo que queremos es. Y si no nos dejamos vencer, lo vamos a conseguir. Esto que han oído son las palabras del invitado de hoy, de Laín García Calvo, nuestro invitado, que está aquí en Canarias ahora, en Tenerife, para su nueva conferencia Vuelvete Imparable. Y quiero decir que doy fe de todo esto, de que la vida nos pone muros cuando queremos algo. Se lo he aprendido yo en los vídeos de él, que los pueden ustedes ver en YouTube. ¿Por qué no saben ustedes lo que me ha costado traerlo al programa? ¿O no, Laín? Buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué tal? Bueno, un poco, tampoco mucho. Bienvenido. Bueno, vamos a dejarlo ahí. Bienvenido, gracias, que sabemos que tu tiempo lo tienes bastante repartido. Y es que querido aceptar nuestra invitación, gracias. Conchi, por supuesto, gracias. Buenas tardes, Inés, me alegro de que estés de nuevo aquí. Gracias, Karina. Yo ya os echaba de menos, no te creas. Echaba de menos, sobre todo ya que el muchacho que tenemos detrás de la pecera lo echaba de menos. José, gracias. Y hoy tenemos un nuevo bautizo radiofónico. Estoy encantada, encantada. Deciré, querida amiga, ¿cuánto tiempo? Sí, ¿verdad, Inés? Bienvenida. Encantada de estar aquí. Muchas gracias, bienvenida. Gracias. Pues, la Inés está haciendo, como ustedes ya no sé si conocen algo sobre la vida de este señor, bastante famoso, con lo cual va a ser bastante fácil presentarlo. Tengo entendido que era deportista de élite. A los 15 años le diagnosticaron una enfermedad crónica que iba a apartarles de la competición y a condenarle a una vida de miseria y malestar, porque creo que eso no ha sido para él y no se ha conformado con eso. Aplicando los principios que él mismo enseña en sus libros y seminarios, como el de Camina por el Fuego, la Inés logró darle la vuelta a la situación. Y un año y medio después del diagnóstico de su enfermedad, quedó doble campeón de España con récord nacional de su edad. Pero bueno, ¿quién tenemos aquí, Conchita? Nosotros sin saberlo. Nosotros aquí. Y después de aquello, fue siete años internacional en la selección española de natación. Finalista en campeonatos de Europa y récord de España de relevo. Cinco veces consecutivas, campeón de España por equipo y becado en el centro de alto rendimiento junto a nadadores de la talla de David Meca. ¿Todo esto es verdad, Lain? Sí, bueno, David Meca fue muy bestia porque yo me pecaron en el centro de alto rendimiento, no sabía que estaba David Meca ahí entrenando, y el primer día lo veo ahí llegar, y el primer día ya no se invita a su casa. Él vivía en un antiguo conviento de monjas, que luego fue casa de Piqué y Shakira cuando Shakira vino a Barcelona. Y espectacular. Es que claro, cuando superas desafíos, la vida te abre puertas de bendición. Y esto es verdad. Pues desde entonces, Lain enseña a las personas cómo crear abundancia en su vida en todas las áreas. Y en el orden correcto también, ¿no, Lain? De dentro hacia afuera. Eso es. Hay un bestseller de él, La voz de tu alma. Bueno, ahora tiene un nuevo libro, que creo que también nos vas a hablar de él, Un milagro en noventa días, donde se propone un sistema para crear milagros basándose en el cambio de creencia. Explícanos todo esto, Lain, ¿qué es todo esto? Porque, claro, hay mucha gente que nos está escuchando decir sí, sí, todo muy bien, pero ¿cómo se hace todo esto? Bueno, hay muchas más. Lo primero de todo es que, bueno, gracias por invitarme. Gracias por invitarme, que eso es súper importante para mí, poder comunicar el mensaje. Y siempre que tengo oportunidad lo hago. Además, me encanta la radio también, así que para mí es una bendición. Genial. Pero para mí lo más importante es que todas las personas pasamos desafíos en algún punto de nuestra vida y en cualquier área. O sea, si no es en la salud, es en las relaciones y si no es en la economía, pero continuamente estamos siendo desafiados. Y lo que para la mayoría de las personas el desafío es algo negativo, para mí se convirtió en algo positivo y todo es una cuestión de significado. Entonces, estudiando a todas las personas que vivían vidas extraordinarias, que estaban cumpliendo sus sueños o que estaban en el progreso hacia ellos, me di cuenta de que todos habían sido muy desafiados en la vida. Así que la gente de éxito fue muy desafiada. ¿Por ejemplo? Desafíos en... Pues mira, ahora que estamos en los medios, ¿no? Pues probablemente la presentadora más influyente del mundo, bueno, es la presentadora más influyente del mundo, es Oprah Winfrey. Y Oprah Winfrey fue muy desafiada. Oprah Winfrey nació en una familia desestructurada. Sus padres se separaron, abusaron de ella mentalmente, emocionalmente. A los 20 años se escapó de casa, se sentía desubicada, no sabía muy bien cuál es su propósito en la vida, qué es lo que quería hacer. Y de repente se encontró a ella misma, encontró su propósito y montó el imperio que todos conocemos, ¿no? Es la presentadora más vista del mundo, 20 millones de espectadores, la mujer más influyente del siglo XX, siglo XXI, y la mujer más rica afroamericana de la historia. Una mujer que no nació en las mejores condiciones, sin embargo, tomó decisiones diferentes que le llevaron a un lugar totalmente distinto. Esa es la clave, tomar decisiones diferentes a las que estamos acostumbrados. Hay una frase que es, muchos son los llamados y muy pocos los elegidos. Bueno, pues esta frase tiene mucho de verdad. Todos los desafíos son el llamado para convertirnos en la persona que deberíamos haber sido. Sin embargo, la mayoría de las personas ante el desafío se dan la vuelta, dejan las cosas a medias y no lo enfrentan. Todos los elegidos fueron desafiados, ese es el llamado. Y Oprah Winfrey no es la excepción, todos. Sin embargo, es la oportunidad. Para mí el desafío es la oportunidad y en cualquier época de desafío hay una oportunidad. Y también en la época económica. Por ejemplo, hay estadísticas que demuestran que en épocas de recesión económica es donde nacen más millonarios nuevos en todos los tiempos. Hablábamos el otro día de eso, precisamente, que la crisis no era tal crisis, ¿no? Tal vez una crisis de valores o una crisis a otros niveles. Pero que, entre comillas y con mucho cuidadito lo digo, bendita crisis, ¿no? Que han salido nuevas profesiones. Sí, y gente que ha salido del estancamiento. Porque tenemos que entender muy bien todo el conjunto, el global, para poder entender un poco la vida y darnos cuenta del por qué la crisis es una oportunidad. Pero no una crisis solo económica, sino una crisis en un matrimonio, en una pareja, una crisis de identidad. Hay personas que no saben quién son ellos mismos o no se quieren lo suficiente o les falta autoestima. Todas esas crisis contienen la semilla de una oportunidad para convertirnos en alguien superior, alguien que hemos venido a ser. Y en la recesión económica ocurre eso también. El problema de la mente humana es que te lleva a la… solo tiene una misión que es la supervivencia. Es protegernos. Y para protegernos forma una zona de confort. Todo lo que esté fuera de esa zona de confort, tu mente lo rechaza. Por eso, sistemáticamente, cualquier cosa nueva que llegue a nuestras vidas, aunque tenga la capacidad de cambiarnos la vida, nuestra mente la rechaza. Estoy entendiendo que quieres decirnos que estamos condicionados, que estamos ya hechos de una manera donde la supervivencia es lo primordial. Y a partir de ahí, todo lo demás… ¿Y cómo salimos de eso? ¿Vamos contra la genética? Sí, estoy intentando hacer un puzzle. ¿Cómo sí? ¿Me has dicho sí? Sí, vamos contra la genética. Vamos contra la genética también. Mira, ahora te explico todo muy bien. Es que hay que hacer un puzzle para poder entenderlo todo. ¿Por qué la crisis es oportunidad? ¿Por qué un desafío es oportunidad? ¿Por qué el momento de recesión siempre es una oportunidad? Porque, en realidad, cuando llevamos mucho tiempo obedeciendo a la voz de nuestra mente, eso nos estanca. Nos mete en la misma zona de confort y la mente racional lo justifica. O sea, la mente racional justifica la creencia. Cualquier creencia que hayamos formado durante toda nuestra vida y también heredada genéticamente, las creencias de nuestros padres, de nuestros abuelos, de nuestros bisabuelos, las heredamos genéticamente porque les hicieron sobrevivir a ellos también. La prueba es que nosotros nacimos. Así que todas esas creencias las metieron en el código genético y las seguimos manifestando nosotros en nuestra vida. Esas creencias no son para progresar, para avanzar, para cumplir sueños. Esas creencias son para protegernos. Así que cualquier cosa que esté fuera de esas creencias, nuestra mente la rechaza y lo justificamos racionalmente. Por eso tenemos a veces comportamientos irracionales. Tú dices, quiero conseguir algo, pero siempre ocurre algo que te impide conseguirlo o tomar acción. Sabemos que vivimos en un mundo de acción-reacción de causa y efecto. Solo la acción nos cambia. Entonces, ¿por qué la crisis es una oportunidad? Porque en la crisis te empiezas a cuestionar todas las creencias y todos los programas que tenías y todos los pensamientos y todas las actitudes que te han llevado precisamente a ese lugar. Como ya no tienes nada que perder, has tocado fondo, te empiezas a cuestionar todo eso y empiezas a tomar nuevas decisiones. Y en esas nuevas decisiones es donde vas a parar a un lugar totalmente distinto. Y es un programa subconsciente, todo, 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 todo. Pero en el momento de recesión económica, cuando muchas personas han tocado fondo, abren su mente a nuevas posibilidades. Y Albert Einstein decía, la mente solo funciona cuando se abre, como un paracaídas. Y en el momento de recesión económica, personas que han tocado fondo, que ya no tienen cómo salir adelante, y de repente empiezan a cuestionarse todo lo que daban por hecho y se abren a nuevas posibilidades. Y cuando se abren a nuevas posibilidades y ya no tienen nada que perder, entonces se vuelven imparables. Hacen cosas nuevas. Esta es la historia. Una pregunta a lo mejor es comprometida, si quieres nos la contestes. Me hablas de herencia genética, me hablas de nuestros comportamientos de casi memoria celular, estamos hablando, ¿no? Que heredados y todo esto, incluso el ambiente nos condiciona las nuevas, la epigenética que está en el orden del día nuestro, ¿no? Pero, ¿no hay también una manipulación por parte de los estamentos? Léase iglesia, estado, gobierno. No, si no quieres no me contestes, ya me lo dice decirle. Oye, decirle, ¿tú crees que...? Que te conteste la ING. Claro. Bueno, a ver, por supuesto, mira, para mí hay una cosa muy clara. Si te compromete no me conteste. No, 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 es que mi mensaje es claro. Yo cualquier cosa que me libere la acepto, cualquier cosa que me esclavice no la acepto. Y cuando hablamos de una religión que todo el rato está con el miedo, con las limitaciones, con el pecado, que si no vas a llegar, que si vas a ir al infierno y todo esto, para mí ya pierde credibilidad. Pero lo mismo pasa con cualquier cosa, ¿eh? Con el gobierno o con un profesor de clase que te amenaza que si no apruebas no serás nada en la vida. Como si no hubiera gente que ha suspendido y que ha fracasado escolarmente y luego ha triunfado en cualquier área, ¿sabes? O sea, a mí las etiquetas estas no me gustan, huyo de esa y para mí, pues, vuelve, ser imparable es ser libre. Esto para mí es lo más importante. En tu caso, ¿cómo se repone uno de un golpe, no? ¿Cómo fue tu enfermedad, no? Al diagnosticarte, ¿cómo te superas ese trance, ese trauma? Porque eras un niño, un adolescente en aquella época que empezaba a remontar, ¿no? En el ámbito, digamos, deportivo y tiene ese parón. ¿Cómo funciona tu mente o cómo te lo planteaste tú para decir voy a superar este obstáculo, este muro que se me ha puesto ahora mismo en mi camino? Como te he dicho, todos somos desafiados, pero la clave de superar el desafío es amarte de sobremanera. Porque cuando te empiezas a amar hay cosas que no toleras en tu vida. Entonces, dejas de centrarte tanto en el pasado, en el problema, en lo mal que está todo y empiezas a buscar soluciones. Porque dices, yo esto no lo aguanto ni un segundo más, no es lo que he venido a hacer, no es lo que quiero y se acabó hasta aquí, ni un segundo más. Y entonces, desvías la atención hacia las posibilidades y no hacia las limitaciones. Entonces, como te he dicho antes, como en el periodo de recesión económica, en el periodo de mi enfermedad, fue una crisis, una crisis que pasé física, pero que también se trasladó a la emoción, a la mente y a todo lo que hacía. O sea, mis amigos también me dejaron de llamar, me quedé seis meses en cama, perdí el curso escolar, dejé de entrenar, me diagnosticaron síndrome de fatiga crónica y fibromialgia, para el que no lo sepa. Entonces, en ese punto, llegué a una crisis importante en mi vida. Pero aprendí a amarme lo suficiente y a decir, yo no aguanto esto ni un segundo más, yo no quiero el resto de mi vida estar así. Y por mucho que me haya puesto una etiqueta un experto, los expertos se equivocan, siempre hay casos de milagros, que milagro es algo que la mente consciente nos espera, y si alguien lo ha hecho, yo también, y si nadie lo ha hecho, ¿por qué no ser yo el primero? Así que desde esa mentalidad empecé a enfocarme en la solución, empecé a desafiar la enfermedad, empecé a desafiar mi vocecita, esta vocecita que viene del condicionamiento mental de las creencias, que todo el rato me enfocaba en la enfermedad, me enfocaba en mi físico, me enfocaba en los problemas, me enfocaba en la soledad, cogí depresión con esa época, pero cuando toqué fondo, dije, se acabó hasta aquí ni un segundo más. Y empecé a entrenar, desafié los límites, y llega un momento en que tu mente te tiene que obedecer, porque si buscas la supervivencia, o te mueres, o consigues lo que quieres, y como tu mente quiere que sobrevivas, te hará conseguir lo que quieras. Interesante todo esto. Lain, dime una cosa, porque claro, nosotras, no sé, claro, tú no nos oyes mucho, pero nos oirás de ahora en adelante, somos muy de libros de instrucciones. ¿Ah, sí? Sí, nos gusta, porque nos oye... ¿De las veces? Sí, exacto. Y si podemos llegar al D, todavía mejor. ¿Sabes qué pasa? Que nos oye gente, afortunadamente, de muchas clases, de muchas maneras, de muchos pensamientos. Entonces, a nosotros nos gusta que nos digan la pequeña instrucción del día a día. O sea, por ejemplo, alguien que quiere empezar a hacer un maratón, le dicen, el primer día tienes que correr 100 metros, y el segundo día 105. Entonces, para llegar hasta donde tú estás hablando, has hablado de amarse a uno mismo, yo como terapeuta te diré que la mayoría de los casos que tengo en consulta son de gente totalmente con la autoestima. No baja, es que no tienen autoestima. A menos tres. A menos tres, imagínate. Entonces, ¿cómo hace uno para cada día empezar a quererse, por ejemplo, para que resulte el milagro del que estás hablando? ¿O es que tiene uno que estar hecho de una pasta diferente? No. Todos tenemos la misma pasta, ¿no? Sí, sí, sí. Bien. ¿Y una instrucción diaria para conseguir eso? Bueno, yo una de las cosas que hago, para mí, el estado emocional lo es todo. Depende del estado emocional en el que estés, tomarás unas decisiones u otras. No es tan importante el desafío, sino en el estado emocional en el que te encuentres a la hora de enfrentar el desafío. Porque si tu estado emocional es pequeñito, te llevará a pensamientos pequeñitos y te llevará a acciones pequeñitas. Y cuando todos nos hemos sentido en algún punto en nuestra vida empoderados, fuertes, confiados, y nos podían poner cualquier desafío que de una montaña hacíamos un granito de arena, pero cuando sucedía lo contrario, de un granito de arena hacíamos una montaña. Así que es muy importante empezar a generar esos estados. Una de las maneras de generar estados emocionales, la calidad de nuestra vida es la calidad de nuestras emociones, una de las maneras es enfocarte en lo adecuado. Y muchas veces nos machacamos a nosotros. Cuando tú te pones una meta muy alta, es bueno y hay que hacerlo, porque la felicidad te la da el progreso, no el estatus en el que ya hayas llegado. Si tu vida no está progresando, te estancas y dejas de ser feliz. Pero la felicidad no es el destino, es el camino. Pero en ese camino de progreso, si tu meta es demasiado alta y estás demasiado alejado, lo más probable es que te frustres, porque te ves tan alejado que no acabas de alcanzarla nunca. Entonces yo siempre digo que hay que pensar en grande y empezar en pequeño, pasitos de bebé. Entonces divides esa meta en trozos más chiquititos. Y en cada paso del camino, esto es muy bueno, porque cuando haces metas muy grandes, nunca la acabas de alcanzar. Puedes tirarte dos, tres años, cinco años, diez años. Y pienso que prácticamente todo se puede alcanzar. Todo lo que tu mente pueda concebir se puede alcanzar, porque tu mente subconsciente, si estás programado para ello, te llevará aunque no quieras. Pero puede llevar un tiempo, hay una ley de la gestación y la causa y efecto no es inmediata. Y puede tardar tiempo. Si en ese tiempo no te premias, te frustras, tu estado emocional va decayendo. Entonces es muy importante ponerte un objetivo muy grande que te inspire, que te impulse, y que digas, ostras, esto es lo que me va a hacer moverme todas las mañanas. Es lo que yo llamo tener una divina obsesión. Pero luego tienes que dividirla en metas más chiquititas. Me encantó. Una divina obsesión. Sí, porque la obsesión tiene connotaciones negativas, ¿no? La obsesión es apego. La divina obsesión es algo que es tu propósito, que lo quieres, que lo amas y que vas para ello y que te obsesiona, pero de manera positiva, ¿no? Y al final es como un enamoramiento, pero sin apego, que es lo interesante. Y porque es lo que te mueve toda esa energía. Pero empezar en chiquitito. La divides en metas más chiquititas y ahí está la clave de la autoestima. En cada una de estas metas. La clave de la autoestima, en realidad, para mí son dos. Es tener un propósito, tener un objetivo, esa divina obsesión muy clara, porque así nadie te hace dudar. Cuando tienes muy claro hacia dónde quieres llegar, sabes qué ficha tienes que colocar y aunque tu entorno no esté muy claro con eso y todo el mundo trata de decirte cómo tienes que vivir tu vida, pero cuando tú tienes claro cuál es la ficha que tienes que colocar, cuál es tu divina obsesión, de esto hablo en el último libro, Vuelvete Imparable, divina obsesión, cuando haces esto colocas la ficha y lo más importante, nadie te hace dudar y nadie te hace sentir culpable. Porque tú tienes claro que esto es lo que te acerca a tu propósito, a tu divina obsesión. Y esto es lo que te aleja. Así que dejas de hacer lo que te aleja y empiezas a hacer lo que te acerca independientemente de la opinión de los demás. Y entonces, cuando vas consiguiendo esas pequeñas metas que son muy alcanzables, te vas premiando, lo vas celebrando todos los días, todos los días, todos los días. El éxito engendra éxito. Cuando todos los días te premias, tu estado emocional va creciendo porque te sientes un ganador. Te sientes un ganador, ves que vas prosperando, ves que vas creciendo y son pequeñas cosas, pero la suma de muchas pequeñas cosas y de muchos pequeños premios, al final te acabas viendo como ganador. O sea, pues yo lo de los premios no lo tenía yo. Es decir, ¿cómo lo ves tú? Bueno, yo he tenido la oportunidad de estar en las conferencias y por supuesto en el evento de la ING. Sí, porque tú eres la embajadora de la ING. Ahora me hice embajadora. Cualquier persona puede hacerse embajador de la ING. Ah, genial, genial. Cualquier persona que tenga la disponibilidad y que quiera puede hacerse embajador. Es una experiencia fantástica. Ayudar a otras personas, por decirlo de alguna manera, a encontrarse a sí mismo, a mejorar en muchos aspectos de su vida, económico, laboral, emocional, etc. Y la verdad es que... Que estás encantada. Sí. ¿Cómo se lleva esto de tener que llevar a este muchacho? Porque eres su embajadora, ¿no? Bueno, somos un equipo de embajadores. Yo formo parte de un equipo de embajadores. Bien, la verdad es que la ING es tal cual lo ve. Se ven los vídeos de YouTube. Es tal cual se ven los vídeos de YouTube. Exactamente. Doy fe, doy fe porque es idéntico. No, aparte físicamente como persona también, o sea, es lo que él es. Y como que yo le preguntaba a él ese pequeño día a día, por ejemplo, ¿no? Aquí ha venido gente que ha dicho, pues para conseguir este empuje diario, lo que tienes que hacer entre tarea y tarea diaria es respirar, por ejemplo, ¿no? Pues ahora vamos a hablar de otro tema o en el trabajo tú te vas a levantar para ir al baño o para hablar con tu compañera. Entonces, una inspiración y lo haces. Es una especie como de mindfulness, parar un poco para seguir. ¿Qué has hecho tú en tu día? Se puede contar, que tampoco me miras así. Para conseguir ese estado del que nos está hablando la ING. Pues, bueno, seguir sus consejos o indicaciones, por decirlo de alguna forma. Él dice algo que es cierto y a mí se me quedó como muy grabado, que es dispara y luego apunta. Y algo así es lo que hago yo. O sea, yo me lanzo. Esa es la que te ha servido a ti. Me lanzo un poco y luego pues ya lo pienso. Lo que se dice, no, prefiero pedir disculpas. Perdón, qué permiso. Exactamente. Qué permiso. En mi caso yo, por ejemplo, siempre he sido una persona muy tímida, ¿no? Muy... Y he aprendido con todo esto pues a ser un poco más lanzada y no me ha ido mal, la verdad. Bueno, yo debo decir que yo que la conozco sé que es una mujer emprendedora. Una mujer a la que las cosas le han llegado, pero ella ha estado ahí de las guerreras de siempre. Es un ejemplo, ella misma es un ejemplo y es para hacer un programa entero con ella. Sí, no te preocupes, aquí la gente viene dos y tres veces. Ahora que se ha bautizado ya. Bueno, es verdad. Como me gusta. Somos sus madrinas y tú, el padrino, imagínate qué bautizo has tenido. Sí, sí. Entonces, por ejemplo, la IME, a nosotros nos gusta, ¿verdad, Conchi? Hacerlo como más concreto. O sea, dime algo que tú hagas por la mañana cuando te levantas. Respira, piensas en Dios. Yo soy muy ritualista porque piensas que... Eso es lo que yo decía. Claro, yo vengo del deporte de alto rendimiento. Claro. Entonces, yo me hacía... Los deportistas somos muy ritualistas porque el ritual nos da confianza. Que se lo dieran a Nadal. Claro. Bueno... Madre mía, qué ritual hace ese hombre cada vez que la... Pero ¿sabes qué? En el ritual está lo que tú puedes controlar. Ah, genial. Y eso te da confianza. Entonces, y también el ritual te ayuda al desapego. Dejas de pensar en lo que está pasando y empiezas a pensar en tus rituales. Y eso permite que las cosas sucedan. Porque cuando estás en un punto como Rafa Nadal, yo me iba a competir y me jugaba todo un año de carrera para hacer una mínima para un campeonato internacional. Y si no lo hacía, me quitaban la beca o lo que sea. Y dependía de eso para seguir estudiando o lo que sea. Entonces, hay tanta presión que te tienes que desapegar. Y la manera que lo hacemos es con rituales. Al hacer el ritual, estás más pendiente del ritual, hay ese desapego y permites que las cosas pasen, que esa también es otra historia. Y hay muchos rituales, pero lo más importante es, sobre todo al inicio y al final del día, empezarlo y terminarlo bien. Así que yo siempre empiezo con 10 cosas de gratitud que hago siempre y hago mis respiraciones. Bueno, esto lo explico en los eventos, pero hago yo una cosa que hago, que es hago las 10 cosas más importantes por las que tengo que estar agradecido. Eso lo has preparado tú anteriormente. Yo siempre lo hago esto. Lo preparaste y todas las mañanas lo lees. Todas las mañanas lo hago. Lo haces, vale. Yo tendría que leerlo, porque no lo tengo que acordar a las 10. Hago muchos rituales. Mira, yo me levanto a las 6 de la mañana y empiezo con una ducha de agua helada. ¿De agua helada? ¿Y tú vives ahí? De agua fría, congelada. Yo vivo un poco en todos lados. Soy de Barcelona. ¿El cambiamento a base dónde está? De Barcelona, soy de Barcelona. Fresquito, ¿no? No, no mucho tampoco. Este año no ha hecho invierno duro, pero cuando hace frío, hace frío también. Si me dices que vives en Guimar y una ducha de agua helada, te digo, pero en Barcelona hay que tener voluntad. Bueno, y cuando voy al País Vasco ya te cagas. ¡Qué necesidad! Pero mira, ducha de agua fría. ¿Sabes por qué? Porque eso me hace salir de la zona de confort nada más levantarme. Me pongo incómodo. El crecimiento está en la zona de incomodidad, no en la zona de confort. Así que empiezo, me pongo incómodo y a partir de ahí ya me predispongo a poder empezar el día y poder progresar. Pero fíjate, permíteme porque yo soy una novata en esto. Yo me levanto pensando en que le dices de la cara a mi jefe y estoy de mal humor, pero no consigo salir de ese estado. ¿Cómo se hace? Bueno, porque tienes anclajes con tu jefe. Esa es la historia. Bueno, no es como para anclarse, pero vamos. A ver, yo te explico. Los estás... Mañana vas a venir a la conferencia, vas a escuchar muchísimas cosas y vas a aprender mucho. Por cierto, por favor, dinos dónde es la conferencia, a ser tan amable. Sí, es en... ¿Dónde es? Círculo de Amistad, ¿no? en la calle Ruiz de Padrón, número 12. ¿Y el horario? De siete a nueve, pero es recomendable que estén a las seis y media porque a las siete y cuarto se cierran las puertas de la sala. Empezamos a las siete para que no se pierdan nada. Mañana jueves, día 28, de seis y media, si es posible, a nueve en el Círculo de Amistad en calle Ruiz de Padrón, número 12. Yo estoy en Santa Cruz. Santa Cruz de Tenerife, exacto. Si alguien se quiere apuntar a la conferencia, que todavía hay plazas, tienen que llamar al teléfono 646-50-1272. 646-50-1272. Que pregunten por Desiree o por WhatsApp también. Bueno, si alguno no le ha dado tiempo a coger el número y que llamar a la emisora, nosotros le facilitamos el número con todo nuestro cariño. Bien, entonces... Duxa de Guayala para salir de la zona de confort. Esto para mí es muy importante porque, como te digo, nuestra mente busca la protección y su principal misión es crear una zona de confort y meternos dentro. El progreso no está en la zona de confort. Ahí están los estancamientos y quieres progresar y lograr todo lo que quieres. Y la felicidad viene del progreso. Es muy importante mantenerte siempre fuera de la zona de confort. Así que yo empiezo el día desafiándome a mí mismo. Sobre todo me desafío mentalmente y físicamente. Y luego todo lo que me venga ya lo puedo afrontar muchísimo más fácil. Luego siempre hago los 10 puntos de gratitud. Siempre 10 puntos por lo que estoy agradecido. Pero no hago cosas superfluas porque es muy fácil. Yo antes pensaba que era agradecido porque me abrían una puerta y decía gracias. Gracias, pero eso no es ser agradecido. Tienes que sentirlo. Y decía San Pablo, orad sin cesar. Orad sin cesar es estar presente todo el tiempo en lo que estás haciendo. Así que cuando pido gracias por algo busco realmente algo porque lo que crea es la emoción. Si tú dices algo como un loro de repetición no estás generando sentimiento, no estás generando nada. Así que es muy importante. Y se sabe que la gratitud, cuando tú estás agradecido no puedes estar triste en el mismo momento. Porque son enfoques diferentes. Así que cuando estás triste te estás enfocando en todo lo que te falta o en todo lo malo que tienes. Cuando estás agradecido el enfoque va a todo lo que ya tienes. Y además no solo a todo lo que ya tienes sino a todo lo bueno que ya tienes. Así que no solo te estás enfocando en lo bueno que ya tienes sino que te estás enfocando en la abundancia que ya tienes. Porque te estás centrando en lo que tienes. Cambiando la mente hacia lo positivo. A través de la abundancia mucha gente se cree que es pedir algo nuevo. Y cuando pides estás pidiendo desde la escasez. Me falta algo. Pero cuando te centras en la gratitud, estás agradeciendo lo que ya tienes, vibras en abundancia y atraes abundancia. Cuanto más puedas cultivar la sensación de abundancia en tu vida, antes la atraerás. El cómo no es tan importante, eso te viene. Pero la vibración de abundancia sí que la cultivas y la gratitud te riqueza, la quejas pobreza. Es una cosa que tengo entendido, sobre todo las personas que me han hablado de estas cosas, que la abundancia era pedir lo que realmente necesitabas, un poco orar como dice el Cristo. Si pedís un pan, vuestro Padre nos va a dar una piedra. Pero entonces, desde la gratitud, dar las gracias por lo que tienes para que siga manteniéndose esa abundancia. Esa es la idea. Claro, fíjate, en la Biblia, ahora que vas a hablar del Cristo en la Biblia, se dice la gratitud es riqueza, la quejas pobreza y también se dice al que no tiene gratitud se le quitará y al que tiene se le dará más. Es muy importante tener gratitud, muy importante porque te enfocas en lo positivo. Entonces, y esto lo vemos allá afuera. No conozco a ninguna persona que sea muy abundante, que la vida le vaya muy bien, que no sea tremendamente agradecida. Y cuando dejan de ser agradecidos, se les empieza a caer todo lo que han montado. Y esto ocurre mucho. Muchas personas que llegan arriba, más o menos, y entonces se les sube a la cabeza, dejan de ser agradecidos, lo dan por hecho, empiezan a tratar a las personas como por encima. Es el camino más rápido para volver a donde estabas o más bajo. Es muy importante agradecer y seguir con la humildad. La humildad es otro factor fundamental porque solo te permites crecer cuando te cuestionas lo que te está diciendo tu mente condicionada de creencias negativas, antiguas e incluso heredadas. Para eso hay que tener humildad. Humildad para reconocer que no sabes nada, por mucho que ya sepas. Entonces, sigues avanzando, sigues creciendo y entonces es lo que te permite poder crecer. ¿Cómo trabajamos con nuestra mente? Esa mente que viene ya marcada con negatividad muchas veces, con nuestro anclaje pasado. ¿Cómo hacemos para pensar en positivo? Para dar positividad a esos pensamientos, para esa actitud cambiarla porque no es tan fácil luchar con nuestra mente, más pues como tú has dicho antes, has vivido una depresión. Hay mucha gente que por las circunstancias actuales también están en ese tema. Y tú sabes, yo también la he pasado, ¿no? Cuando estás depresivo parece que todo es un mundo, ¿no? Un mundo que no llegas a... parece que no te va a llegar nunca la solución, ¿no? Pero ¿cómo luchamos con nuestra mente para ponerla en positivo, para que esos pensamientos nos ayuden? El primer paso para el cambio es la conciencia. ¿Conciencia qué quiere decir? Saber qué es lo que está ocurriendo todo el tiempo. No conozco ningún niño pequeñito, 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 que sea negativo. Lo hemos aprendido. Nuestros padres nos lo enseñan porque el niño aprende por imitación, no aprende por discernimiento. El niño no dice, esto es bueno para mí, lo voy a coger, esto es malo para mí, lo voy a desechar. No. O sea, fíjate que el niño capta el acento de sus padres, los movimientos de sus padres, se parecen hasta en los gestos, aunque no se parezcan físicamente. Pero se acaban pareciendo y acaban diciendo las mismas expresiones, hablan igual. Yo cuando veo programas en la televisión que entrevistan a niños y les oigo hablar y depende de la edad que tengan, sé que ya no están hablando ellos. Están hablando de sus padres. Están imitando. Entonces, esto es muy importante darnos cuenta de que la… es que precisamente hoy me ha pasado, ¿no? Estaba así escuchando, estaba en un bar desayunando porque tenía una entrevista en la tele y entonces me miré todo en un bar y estaban unos niños haciéndole una entrevista y hablaban de los políticos. Claro, cada uno tenía su opinión, pero que eran frases que las habían dicho sus padres en casa. O sea, estaba clarísimo, ¿no? Y así piensa el padre, así actúa el padre, así sienta el padre, eso lo va a heredar el niño. No solo genéticamente, sino que lo va a imitar. Por lo tanto, el pensamiento negativo no es algo que tengamos implícito, sino que lo hemos aprendido. También nuestra mente está condicionada para detectar problemas porque nos quiere proteger, así que busca problemas más que oportunidades para mantenernos en esa zona de confort. Sin embargo, cuando estás despierto y tomas conciencia, empiezas a ver oportunidades por todos lados. Y el pensamiento negativo se entrena y el pensamiento positivo también. O sea, para llegar a una depresión que las hemos pasado, te harás cuenta de que no sucede de la noche a la mañana. Hay que entrenarse durante muchos años. Es un entrenamiento duro. Oye, hay gente que tiene una práctica. Sí, 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 brutal, brutal. Es casi automático. Además, los ves como se mueven. O sea, yo me acuerdo, estar depresivo y sé cómo hablaba, sé cómo me movía, sé cómo respiraba, porque respiras también de otra manera. Sé cómo mi diálogo interno, porque todo el mundo habla de comunicación, pero la comunicación más importante es la interna. Es lo que tú te dices a ti mismo, porque llevas todo el día estás contigo. Así que es muy importante que trates de comunicarte contigo mismo de la mejor manera posible, porque muchas veces nos tratamos tan mal que si esto lo hiciéramos fuera, nadie querría estar a nuestro lado. Si la gente se tratara afuera como se trata ella misma, no tendría amigos. Nos tratamos muy duros. Entonces es muy importante. Por eso siempre hablo de la amarse a uno mismo. Es el primer paso. Esto sucede cuando agradeces todo lo que tienes, cuando empiezas a celebrar tus éxitos, cuando te tratas con cariño y atención. Entonces tu alma entra en calor y empieza a desplegar las alitas. Ahí es cuando puedes volar alto. Mientras sigas en tu mente siempre habrá limitación y el pensamiento se entrena. Se entrena con el enfoque. Enfoque diario. Y el primer paso es la gratitud. Cuando hablamos de todo esto, suena muy bien, suena muy bonito y suena muy sencillo, pero lo más difícil es la constancia. Y las personas empiezan un proceso, duran dos días, tres, cinco y los más a lo mejor seis meses, pero luego se olvidan y vuelven otra vez a esa zona de confort. Y no conozco ningún deportista olímpico que haya ganado una medalla entrenando dos días, cuatro o seis meses. A veces falta un entrenamiento. Así que si realmente ya te está doliendo lo suficiente no tener ese pensamiento positivo, empezarás a entrenar hasta que lo consigas. Y luego lo mantendrás. Y creo que ese es uno de los puntos claves. La dificultad es una falta de entrenamiento. Me hace recordar que nuestras madres benditas, que benditas sean todas ellas y nuestros padres. Pero acuérdate, cuando éramos niñas, bueno, yo soy aquí la más mayor por media hora de diferencia, cuando tú cogías una bicicleta cuando eras niña, ¿cuál era la frase de tu madre? Te vas a caer. Pero vamos a ver, señora. Cuando cogías una tijera, te decían, te vas a cortar. Pero vamos a ver, ¿qué te costaba decir? Inténtalo. O, por ejemplo, la bicicleta, seguro que lo vas a lograr. ¿Por qué estoy diciendo esto? Porque quiero que las madres que nos oigan, por favor, dejen de decirle a esos niños que te vas a caer. Dile, inténtalo. Y si te caes, aquí estoy yo. ¿No te parece que la gente venuda? Nosotros que aquí los niños los tenemos muy venerados. Para mí los niños son todo. Los niños son nuestros, como dice un amigo y muy querido Agonei, y dice que no son el futuro, son el presente. Entonces hay que tratarlos ya. Ah, entonces, por favor, estas abuelas, si saltas en el sofá te vas a caer. Señora, hay sofá, hay más sofá. Está Ikea lleno. Hagan el favor, que de esos niños, ¿no? Y es una cosa también que nosotros tenemos, que es una cosa muy divertida, que siempre hablamos, mis compañeras y mis amigas, es el ujum. ¿Tú conoces el ujum de las mujeres? ¿El qué? El ujum. No. Ay, te lo voy a enseñar. ¿Por dónde? Nosotros una cosa es él. El ujum. ¿Sabes cuál es? Seguida lo vas a detectar. Tú vas y le dices a lo mejor a una chica, qué bonitos ojos tienes, deciré, y con la respuesta de ella, ay, tengo conjuntivitis. Qué bonito tu pelo. Ay, pero si tengo las puntas abiertas. Llevas un pantalón precioso. Ay, de la rebaja. Uy, pues no tiene años el pantalón. Qué costumbre tan fea tenemos, sobre todo las mujeres, de encima echarnos tierra sobre lo que ya tenemos. O sea, nos han educado de tal manera que no nos merecemos ese elogio. Entonces, por favor, también quiten el ujum. ¿A que sí? ¿A que es un ujum? ¿Cómo le llamas tú? Yo le llamo falta de merecimiento. O sea, falta de merecimiento o falta de... O sea, no somos buenos receptores para la abundancia. Y esto se manifiesta en cosas tan pequeñitas como no saber recibir un elogio. Te sientes mal recibiendo elogio. Nos sentimos mucho mejor dando que recibiendo. Pero la única... Es un ciclo de dar y recibir. Así que si estás dando mucho y no te sientes bien recibiendo, estás rompiendo el ciclo. Las bendiciones que se dan en eso nunca se te darán. Y ser buen receptor de la abundancia es muy importante. Muy importante. También. Cuando alguien te lanza un elogio, un piropo o algo que estás haciendo bien, no hay que decir... Sí, pero tú... Siempre hacemos esto. Sí, pero tú también. O no es para tanto. O sí, pero... Y enseguida le vas a lanzar otro elogio a él porque te sientes incómodo con el elogio. Así que es muy bueno aprender a recibirlo, a aceptarlo y agradecerlo. Y en otro momento ya se lo dirás a él cuando toque. Pero no devuelvas la pelota. Agradecela, siéntela. Quédatela para ti. Tienes que ser buen receptor. Bueno, antes de irnos al descanso, decirle tiene unos ojos muy bonitos. Muchas gracias. Hacemos un pequeño descanso. La solución natural te la ofrece Herbolario Alpino. Expertos en medicina natural, cosmética, alimentación ecológica y macrobiótica. Amplio surtido de productos para celíacos e intolerancias alimentarias. Dietas personalizadas, terapias alternativas, meditación. Herbolario Alpino. Visítanos en Santa Úrsula, carretera provincial 69. Teléfono 922-301147. Abierto de lunes a viernes de 9 a 9 de la noche. Y los sábados de 9 a 2 de la tarde. Herbolario Alpino. Desde 1994 al servicio de tu salud. Para más información y reserva de entradas, ponte en contacto con la Embajadora de Cire. Al teléfono 646-50-1272. 646-50-1272. O al correo electrónico embajadora.de.vuélveteimparable.gmail.com Pilar Roque, directora del Instituto Canario de Programación Neurolingüística y acompañante en BioNeuroemoción, ofrece por primera vez en Tenerife una formación en el transgeneracional, el proyecto sentido y la programación neurolingüística. Para todas aquellas personas que quieran conocerse, desarrollarse, aprender, comprender, compartir y crecer tanto a nivel personal, emocional y profesional. Plazas Limitadas. Llama al 669-49-6926. Plazas Limitadas. 669-49-6926. País. Pues están ustedes en el programa Mirando al Sol, que como cada tarde de miércoles les acompaña desde las 6 hasta las 7 y media, en el dial 95.6 en la emisora Gente Radio, en el puerto de la Cruz. Y hoy tenemos un invitado de... De lujo. De lujo. De altura. La Inga García Calvo, que agradecemos nuevamente que nos haya acompañado. Estamos aprendiendo un montón de cosas hoy, ¿verdad? Deciré que es su embajadora también. La estamos hoy bautizando en los medios de comunicación. Muchas gracias. Querida Conchi, tú como siempre aquí a mi ladito, de obligado cumplimiento. Y nos estaba diciendo la Inga, cosas muy interesantes. Esa falta de aceptación de cuando alguien nos elogia o que enseguida tendemos a devolver el elogio como si no fuésemos merecedores, ¿verdad? De esta... No sé, es casi un regalo hacer un elogio a alguien, ¿no? Sí, y también como si tuviéramos que demostrar algo. Esto lo he visto mucho, ¿no? O sea, me tengo que ganar mi lugar bajo el sol, ¿no? Ya te lo tienes ganado y no tienes que demostrar nada. Tú ya eres alguien. El universo no ha hecho a ningún don nadie. Todos somos alguien. Ah, y hablando antes de la autoestima, que no hay nada que suba más la autoestima que el elogio real. No uno por cumplir, sino un elogio sincero. Eso sube muchísimo la autoestima y en los niños es lo más importante porque en nuestra cultura estamos acostumbrados a no premiar tanto el acerto, sino a señalar muchísimo el error. El castigo. Y el error, ¿no? Cuando haces algo mal, te lo digo. Cuando haces algo bien, me callo. Y en el colegio lo hemos visto también. Los exámenes corregidos, en rojo lo más grande y en verde lo bueno, a veces no ponen ni el verde. Hay profesores que solo tienen el rojo, ¿no? Entonces le estás quitando la autoestima al niño. Le estás machacando. Porque si un niño recibe inputs continuamente de todo lo que hace mal, en su cerebro solo se registra que todo lo hace mal. Y al final acaba pensando que no hace nada bien. Fíjate, Luzín. Perdón. Esto también lo podemos trasladar o extrapolar al mundo empresarial, ¿no? Porque muchas veces, yo te digo, donde trabajaba antes. Y yo le decía muchas veces a mi jefe eso, ¿no? Cuando teníamos reuniones, o sea, tienes que enfatizar también lo que hace la gente bueno. No siempre ir a saco, digamos, en lo malo. Y se olvida muchas veces ese tema, ¿no? Que hoy ha sido un día bueno, pues como todos tenemos errores, ¿no? Pero no sé, no es premiar quizás la palabra, pero no sé. Cuanto menos reconocer, ¿no? Sí. Reconocer que algo ha salido bien, ¿no? Esta parte como que se nos olvida. O el empresario, el director o el jefe, digamos. Mi director, debo decir aquí, voy a romper una lanza a su favor. Como termina el día, nos felicita por lo que hayamos conseguido. Ah, sí, qué bueno. Sí, tampoco lo hace tan mal el hombre. Yo que soy mala. Muy bien. Bueno, ahí cuando celebras tus éxitos, te estás elogiando. Ah, esa es la parte que yo decía. A ti mismo, ¿no? O sea, por ejemplo, ¿no? El caso que decía Conchita, ¿no? Su director o quien fue, le dice, qué bien lo has hecho. ¿Debemos recrearnos en ese qué bien lo has hecho? Sí, pero mira, la primera parte del liderazgo es decirte las cosas como son. O sea, que tampoco hay que engañarse a uno mismo. Evidentemente hay cosas que tenemos que mejorar, pero para proteger nuestra autoestima, yo utilizo la técnica del sándwich que llamo, que es… ¿Ah, sí? Esta es muy buena. Ah, eso me encanta. Primero, es elogio. Luego, lo que has hecho mal que se puede mejorar, pero nunca lo planteas como esto lo has hecho mal y tal. Sino, ¿qué te parece si esto lo podríamos mejorar haciendo así, así, así? Me das la posibilidad y terminas con elogio. O sea, elogio, cosa mejorar, elogio. Y por eso es un sándwich, ¿no? Qué bueno, qué bueno. Lo primero, te abre la mente a la posibilidad, le haces el elogio, así que lo estás haciendo muy bien, pero esto creo que lo podríamos mejorar y cierras con un elogio, porque la mente solo recuerda el cierre, lo final, ¿no? Por eso recordamos el final de la peli, el final del libro y el final de nuestras vidas. Por eso es tan importante qué es lo que estamos haciendo hoy, para ver hacia dónde nos dirigimos, porque lo más importante no es por dónde empezamos en esta vida, es dónde terminamos. Está cambiando nuestra sociedad, Alain. Sí. Afortunadamente, cada vez hay más ideas nuevas, pero realmente esto, ¿dónde nos va a llevar? ¿Qué te parece a ti? Mira, yo creo que el universo se está equilibrando. Oriente se está occidentalizando y Occidente se está orientalizando. Y la crisis económica ha ayudado a mucho esto. Yo empecé a escribir, La Voz de tu Alma lo escribí en el año 2013. Y empecé con los eventos año 2011-2012. Y en ese momento, bueno, yo vengo del deporte de alto rendimiento, así que todos mis amigos me ponían a hacer eventos de crecimiento personal y de largo y se reían de mí, ¿no? Porque no era lo normal, no era lo estipulado. Y cualquier cosa nueva nuestra mente lo rechaza porque nos quiere mantener en la zona de confort. Cualquier cosa nueva amenaza la supervivencia, aunque nos pueda cambiar la vida. Cuando ya muchos tocaron fondo, empezaron a abrirse a nuevas posibilidades. Yo con 12 años leía metafísica, pero me callaba. Ah, sí. No podía decirse a nadie. Y ahí entendí unos principios que decía Jesucristo y también lo decía Buda, Confuncio. Da igual la sociedad que estudies. Todo el mundo habla de lo mismo, solo que en distintos idiomas y adaptado al idioma de la época. Pero más o menos el mensaje siempre es el mismo. Jesús decía, cuando el alumno está preparado aparece el maestro y el que tenga oídos que oiga. Quiere decir que solo vas a oír el que estés preparado. Por mucho que te hable en un idioma, si tú no hablas ese idioma no lo vas a entender. Entonces esto es muy importante, ¿no? Y lo que me di cuenta es que sí que el mundo está cambiando. Y creo que lo que los mayas decían en el 2012 que era un fin del mundo, era un fin del mundo tal cual lo conocíamos. Porque se desvió, dicen los expertos, el planeta, el eje del planeta se desvió unos grados. Entonces todos los planetas están afectando diferente a la Tierra y los seres humanos se están viendo afectados por eso también. Por eso los horóscopos sabemos que nos afectan de determinada manera. Y la desviación de la Tierra también nos está afectando. Y creo que eso está abriendo paso a una nueva conciencia que es necesaria para la supervivencia del planeta y del universo entero. Porque tal como nos estábamos llevando, era cuestión de tiempo que se acabara todo. Y fíjate todas las desgracias que empezaron a pasar. Porque una conciencia revuelta es un universo revuelto. Porque todos estamos conectados. Y ahora la física cuántica lo está diciendo a través de lo que los científicos llaman esa matriz divina. John Wheeler, por ejemplo, empezó a investigar todo esto del campo. Que basado en estos experimentos científicos se hizo la película de Matrix. Y la película de Avatar también lo escenificaba muy bien, toda esta conexión que tenemos todos. Y si nos damos cuenta, cuando el ser humano está muy revuelto, se producen revueltos en el entorno también. Porque todo está conectado y todo está unido, todo es vibración. Así que creo que este cambio de conciencia del 2012 ha ayudado a que podamos llevar nuestra vida a un siguiente nivel. Y sobre todo en comunión con todos los seres vivos. Porque nos hemos creído el ser humano, que somos la especie dominante, la mejor y la que podemos manipularlo todo. Basado en la teoría de Darwin, que habla de la supervivencia del más fuerte. Pero el tratado de Darwin solo habla dos veces en todo el tratado de la supervivencia del más fuerte. Y sin embargo, de dos veces que nombra la supervivencia del más fuerte, habla como unas 100 veces del amor incondicional y de la cooperación. La persona que fue encargada de transmitir el mensaje de Darwin, cogió lo que le dio la gana y transmitió eso. Bueno, como por ejemplo los evangelios gnósticos que los cogieron. Por ejemplo, sí, sí, también, ¿no? Lo que no interesa notar, pero no es realidad. No es la supervivencia del más fuerte lo que hace sobrevivir a una especie. Y esto en la empresa se ve también. Si entras en competitividad dentro de tu propia empresa, ya la has cagado. Y en el deporte pasa exactamente lo mismo. En el deporte me di cuenta, yo cuando antes competía mucho contra los demás, hasta que empecé a competir conmigo mismo y mejorarme a mí mismo. Y cuando tú tratas de desvías el enfoque de allá afuera y lo tratas hacia ti dentro, entonces es cuando puedes mejorar. Y es la única manera, paradójicamente. Creemos que tenemos que mejorar comparándonos con los demás y es la vía más fácil para alejarte de la mejora y de quién tú eres además. Porque cuando te tratas de comparar con los demás, lo más normal es que quieras parecerte a otro y pierdes tu esencia en el camino. Y la única manera de brillar es en tu propia estrella. No se puede brillar en estrella ajena. Fíjate todas las personas que brillan en cualquier profesión, en cualquier área, estoy hablando de en cualquier área de la vida, ¿eh? Son personas con estrella propia. Pero el subconsciente colectivo es un transe hipnótico que trata de coger la energía de los adeptos y les dice, si haces lo mismo que la estrella esta que he elegido, te irá bien. Todos los adeptos haciendo lo mismo que la estrella y cada vez más perdidos. Porque la estrella es única y hace lo que le da la gana. Estoy hablando, por ejemplo, te puedo poner mil ejemplos. En música, Julio Iglesias, no es el mejor cantante del mundo, 400 millones de discos vendidos. ¿Cuántos cantantes hay allá afuera con una voz de la hostia y que nunca lo consiguen? Porque tratan de imitar a la estrella que está brillando y no es cierto. La autenticidad es el único modo de poder alcanzar tu propósito. Y no se puede brillar en estrella ajena. Tienes que entrar por la puerta propia. Sí, me ha hecho pensar. Yo me acuerdo que había una presentadora de televisión que hace ya tiempo, que no sé cómo se llamaba ella. Bueno, no me acuerdo. Y a mí me parecía extraordinario que esa mujer fuera tan famosa. Pero yo decía, pero si no, esta mujer, ¿por qué es tan famosa? Si no le veo nada diferente ni extraordinario. Y un buen día tuve lo que mi querido amigo Boni llama un yacoño. Y entonces tuve un yacoño y dije, ah, pues es por esto. Porque ella realmente era tan natural. Contaba aquel telediario como si estuviera contándote el patio de vecinos contando lo del día. Y era tan natural que entendí que ella era por eso tan especial. Entonces ahora he entendido lo que acabas de decir de una estrella donde realmente uno brilla con luz propia, ¿no? Sí, claro, pero eso es en todos los lados. Quiero ser más guapo, me fijo en el que me ponen las revistas, que es la estrella, está brillando, tengo que ser como esa persona y te alejas de tu esencia. Y, por ejemplo, la guapura no tiene nada que ver con el físico. O sea, la belleza es un estado de ánimo. Tú ves a alguien que brilla, puede no ser muy guapo y te atrae. Porque es un estado de ánimo. Lo mismo pasa en cualquier profesión. Gente que brilla en su profesión son auténticos. Hacen exactamente lo que les da la gana, creen en su intuición, creen en lo que yo llamo la voz de tu alma. Y cuando me puse a escribir la voz de tu alma, todo el mundo me aconsejaba que no lo hiciera, que no hablara de eso, que mis amigos me iban a ridiculizar, que se iban a meter conmigo, que la sociedad no estaba preparada, que eso me iban a decir que estaba en una secta, que si no sé qué. Millones de cosas. ¿Sabéis qué? Me dio absolutamente igual. Es mi estrella, sentía eso y tú tienes que sentir esa voz del alma y dejarte guiar. Y entonces es cuando tienes éxito. Ninguna editorial me lo quiso editar. Ay, eso me encantó, porque eso lo vi en el vídeo. ¿No me lo quiero editar nadie? Pues se acabó. Pues me lo edito yo. Me encantó, digo, sí, señor, así es como es. No puedes renunciar a tu sueño por la opinión de una editorial. Pero como eso son tantas cosas, ¿verdad? En el día a día, un montón de cosas. Es que yo lo veo constantemente. O sea, basta que... Además, tenemos que tener cuidado con la lengua. Porque fíjate, tú, cualquier cosa que tú le dices a una persona, y a lo mejor le estás chafando la vida. Tenemos que tener cuidado con lo que hablamos. Yo voy a añadir ahora en un punto que creo que más o menos tiene que ver con esto. La persona que va a estar contigo las 24 horas del día, cada día de tu vida, eres tú mismo. Eres tú. Entonces tienes que cuidarte, quererte y brillar. O sea, tienes que hacerlo por ti mismo, porque eres la única persona que va a estar contigo mismo toda la vida. Sí, sí. Mira, eso es una cosa que yo también digo muchas veces, ¿no? Yo antes me quejaba mucho, me quejaba constantemente. Me duele aquí, me duele allí, que no sé cuánto. Y un buen día pensé, ¿no? Digo, pero vamos a ver, si yo estoy conmigo 24 horas, qué aburrido tiene que ser escuchar a alguien todo el santo día. Me duele aquí, me duele un ojo, me duele un pie, me duele las cejas. Entonces decidí quejarme de nueve a nueve y cuarto de la mañana. Entonces lo tengo controladísimo, porque digo... Ahí te permites todas las quejas y luego el resto de día ya está. Ahí estoy, que vamos, me desato. Y, pero claro, estoy en el trabajo, tampoco creas que mucho. Pero bueno, voy cogiéndole el ritmo, ¿no? Porque fíjate tú, como bien dice de Ciré, es que debe ser muy cansino oírte todo el santo día poniéndote en tu voz, tu propia voz, oyendo a la hora de quejas. Sí. Pero es que además lo traemos nuestras queridas adoradas y bienaventuradas madres. Estaban el día quejándose. Lo peor de eso es que no lo escuchamos físicamente tanto, sino inconscientemente. Inconscientemente. Y eso también nos va generando después. Exactamente. Un montón de cosas que... Pero, madre mía, quería hacer una anotación antes. Hablaste de los niños que te digo que aquí los tenemos muy venerados. Curiosamente, entre los indios Hopi, no sé si lo sabes, los indios Hopi cuando están en clase, ellos no... Si alguien le pregunta a un indio Hopi, ¿quién descubrió América? Y no lo sabe, ningún... O sea, el maestro no le pregunta al niño del pupitre de al lado. No. Si el niño no lo sabe, ya lo aprenderá. Pero no se crea esa competitividad que tenemos en nuestras clases, donde si María no lo sabe, ya lo dirá José. Pues no, allí no. O sea, no lo sabe, ya lo aprenderá. Siguiente pregunta. Ni se ridiculiza al alumno, ni se le hace de menos, que me parece una cosa increíble, ¿no? Que esta gente... Bueno, los indios Hopi son un punto y aparte. O sea, es que no tienen... Todos los verbos son en gerundio, no tienen verbos en futuro. Son una gente súper interesante, ¿sí? Y me pareció todo curioso. Además, la manera de castigar a un niño Hopi, a un indito de estos chiquititos, es si ha hecho algo mal, nadie le va a decir que lo ha hecho mal. Sino que la tribu durante un día no le habla. Lo ignora. Lo saca de sus zonas de confort, como también dice. Lo tiene ignorado durante un día. Y el chiquillo, pues imagínate si pide agua, no se la dan. Afecciona y tal. Claro, es que estás tú hablando de eso y estaba pensando yo en eso. Y yo, efectivamente, lo están poniendo en una zona de disconfort total para que ese niño despierte. Y efectivamente, el chiquillo se da cuenta que ha hecho algo mal y recapacitará para saber. O sea, me parece genial. En vez de estar, lo has hecho mal, lo has hecho mal, estás castigado, ahora no vas a ir a ver a tu abuelo. Es que eso... El elogio. El elogio construye autoestima y la crítica la destruye. La destruye completamente. Y fíjate cómo nos han educado, ¿no? Desde niños y también nuestros padres con toda la buena intención. Pero también es lo que aprendieron. De una misma fuente no pueden brotar dos aguas. Así que si el padre fue educado así, así educará a los hijos porque es lo que conoce. Por imitación o por oposición. Por eso ahora muchas veces nuestros padres vivieron épocas con nuestros abuelos. O sea, cuando eran sus padres. Que muy de dictadura, ¿no? Muy dictatorial, muy de esto, así, 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 así. Y ahora vemos todo lo contrario. Niños demasiado consentidos. Entonces, ¿por qué? Porque el universo trata de equilibrar. Y también porque aprendemos por imitación o por oposición. Mis padres hicieron esto, pues yo todo lo contrario. No vas a vivir lo mismo que yo. Pero te vas al otro extremo y sufres de lo mismo. Al final los extremos son negativos. Entonces es muy importante mantener el equilibrio. ¿Debemos eliminar la palabra imposible de nuestro vocabulario de nuestra vida? Hasta que no se demuestre lo contrario. ¿Sabes? O sea, no sé, alguien pisó la luna alguna vez, ¿no? Y si le preguntabas, si tú vas a tu bisabuelo, si pudieras viajar atrás en el tiempo. Y le dirías a tu bisabuelo que hoy en día podemos comunicarnos con un teléfono móvil. Primero te diría que qué es eso. Y después te diría que es imposible que no. Y bueno, no hace tanto mataban a gente por decir que la Tierra era redonda o que no era el centro del universo. Mira, Nicolás Copérnico fue el primero que dijo que la Tierra no era el centro del universo. Cuidado ahí, voy a hacer un inciso. Fue Hipatia de Alejandría. Bueno, Hipatia de Alejandría. Las muchachas al poder. Escúchame, bueno, vale, pero lo dijo Nicolás Copérnico, no sé si antes o después, más o menos oficialmente. Lo de Hipatia no sé qué fuente es, pero oficialmente sí que sé que es Nicolás Copérnico lo dijo. Sí, sí, es una broma para ponernos a nosotros. Porque sabes qué pasa, que la oficialidad también no creo demasiado, porque los libros de historia los escriben los ganadores. Así que cuentan su historia y no me creo nada, ¿sabes? O sea, cada uno ve la vida por el cristal de sus creencias, así que cada uno te cuenta su película. Y de un mismo hecho hay diversas opiniones porque hay creencias diferentes y también lo que cada uno quiere ver. Pero bueno, partiendo de aquí, Nicolás Copérnico, que no, que oficialmente, según la historia, es el primero que lo dijo. Lo dijo en su lecho de muerte. Ah, por si acaso. No, conociendo muy bien la verdad, de que cuando el alumno está preparado aparece el maestro y de que si la sociedad no está preparada para escuchar algo, lo ridiculiza, lo ataca o lo trata de destruir. Y esto ha pasado siempre. O sea, la sociedad no está preparada. O sea, ¿hay extraterrestres? Yo no lo sé. Hasta que alguien con poder no lo diga, aunque nos esté mintiendo, y lo creeremos. Aunque diga, hay extraterrestres, y a lo mejor no los hay, pero si lo hace alguien con autoridad, le creeremos. Y este es el engaño en el que nos tienen y este es el trance colectivo en el que nos tienen. Pero lo que quiero decirte es que Nicolás Copérnico lo dijo antes de morir, conociendo todo esto, porque dice, como lo diga con vida, me van a matar, así que lo suelto ahí y ya no hay arreglo. Galileo Galilei, casi un siglo después, cogió esa teoría y la publicó. Le obligaron a retractarse. Destruyeron el libro en el que lo había escrito y lo condenaron a vivir bajo arresto domiciliario del resto de sus vidas. Por una cosa que es verdad, pero bueno, es que esta es la sociedad, esta es la ciencia, y esto es la política, y esto es los que gobiernan, y esto es lo que nos hacen creer, pero no es verdad. Estamos hipnotizados, Lain. Claro, yo explico muchas cosas, pero estamos hipnotizados por un subconsciente colectivo que nos dice cómo tienen que ser las cosas, y lo que he dicho antes, ¿no? Sigue a la estrella y brillarás, y estamos todos siendo guiados por esa estrella ficticia que no es real, y hay una hipnosis colectiva fuerte. Por eso siempre hablo del despertar del sueño. En la voz de tu alma hablo del despertar del sueño, y cuando despiertas del sueño, empiezas a tener un sueño lúcido en el que lo puedes manipular y puedes tú dirigirte hacia las líneas de la vida que sean más ideales para ti, y no seguir la misma línea de la vida que te trae tu pasado debido a ese trance colectivo de las creencias. Las creencias subconscientes son colectivas, entonces tenemos que ir con mucho cuidado. Seguro que has ayudado a hablar del transgeneracional. Hasta la cuarta generación se dice en la Biblia también. Sí, sí, bueno, exactamente. ¿Qué te parece a ti? ¿Eso es verdad? ¿Somos lo que pensamos? ¿Heredamos de la memoria celular? ¿Y cómo lo quitamos? A ver, por eso te he dicho, el primer paso para el cambio es la conciencia. Hay gente que se dedica a trabajar el transgeneracional. Para mí todos son conexiones neuronales reforzadas, y hay gente que se dedica a trabajar el trauma. A mí me gusta mucho más trabajar lo que queremos. O sea, lo que queremos lograr. ¿Cuál es el estado? Porque allá donde te enfocas creas vías neuronales, y esas vías neuronales se refuerzan por intensidad emocional y por repetición, y esa es el camino, esa es la autopista, la vía más rápida y el camino que utilizamos todo el tiempo. Así que está bien el transgeneracional, es importante tomar conciencia para poder liberar la emoción. Yo no creo en estancar las emociones, se enquistan dentro y no vale para nada, provocan males. Enfermedad. Sí, lo que sea, enfermedad o lo que sea. Pero sientes la emoción, la liberas. Esto Edgar Tole te lo dice en El Poder de la Hora, y es muy interesante, porque tratamos de evitar la emoción negativa, lo que hay que hacer es respirarla, para que pase a través de nosotros y se vaya. Y entonces enfocarnos en lo que queremos. Creo mucho en el poder del propósito. Es enfocarte en lo que quieres. Y solo puedes enfocarte en tu propósito cuando te conoces a ti mismo. Porque esos son los deseos de tu corazón, y no los de tu mente condicionada, de este trance colectivo. Así que cuando te conoces a ti mismo, sabes lo que quieres, sabes lo que no quieres, sabes más o menos hacia dónde se dirige tu energía y tu atención, y eso es lo que tienes que lograr. Y cuando haces esto, el universo te respalda. No quiero decir que estés de exento de desafíos, porque el desafío es la oportunidad de aprender lo que necesitas para poder subir a un siguiente escalón, pero sí que entra como una fuerza, y es lo que dice mucha gente, lo que decía Pablo Collero, el alquimista, de que el universo conspira a tu favor. Y es cierto. Pero hay que estar en el propósito. Pero fíjate, incluso el Padre Nuestro, nuestro querido Padre Nuestro, que hemos aprendido desde... Bueno, si quieres hablamos de Jesús, que es mi maestro. Ay, qué bueno. Sí, sí, pues sí que me encanta. Mira, nos dice, el Padre Nuestro dice, no me dejes caer en la tentación. Pero nos dice, quítamela. Dice, no me dejes caer. O sea, que quiere decir que echa tentaciones ahí, que tú verás como yo, el desafío me va a hacer crecer, ¿no? Porque en ningún momento estamos pidiéndole a la divinidad que nos la quite, ¿no? De alguna manera. Bueno, se dice, ¿no? Que Dios da de comer a los pájaros, pero no se la echa al nido. Exactamente. Tienes que ir a buscarla. Bueno, y entonces vamos a parar ahora un poquito, cinco minutitos para coger aliento, y volvemos enseguida. Gracias. Pilar Roqué, directora del Instituto Canario de Programación Neurolingüística y acompañante en Bioneuroemoción ofrece por primera vez en Tenerife una formación en el transgeneracional, el proyecto sentido y la programación neurolingüística. Para todas aquellas personas que quieran conocerse, desarrollarse, aprender, comprender, compartir y crecer tanto a nivel personal, emocional y profesional. Plazas Limitadas. Llama al 669-49-6926. Plazas Limitadas. 669-49-6926. La solución natural te la ofrece Herbolario Alpino. Expertos en medicina natural, cosmética, alimentación ecológica y macrobiótica, amplio surtido de productos para celíacos e intolerancias alimentarias, dietas personalizadas, terapias alternativas, meditación. Herbolario Alpino. Visítanos en Santa Úrsula, carretera provincial 69, teléfono 922-301147. Abierto de lunes a viernes de 9 a 9 de la noche y los sábados de 9 a 2 de la tarde. Herbolario Alpino. Desde 1994 al servicio de tu salud. Conferencias gratuitas en Tenerife del coach Lain García Calvo. Previas al evento intensivo número 1 en España de crecimiento personal y liderazgo. Vuelvete imparable. Para más información y reserva de entradas, ponte en contacto con la Embajadora de Cire. Al teléfono 646-50-1272. 646-50-1272. O al correo electrónico embajadora.de. Vuelveteimparable.com La vida lo restaurará. Pues siguen ustedes esta tarde en la compañía de programa Mirando al Sol. Cada tarde de miércoles de 6 a 7 y media les acompaña. Gracias por estar ahí. Yo sé que hay mucha gente que nos escucha fielmente. Gracias. Y bueno, ya saben que es en el 95.6 de Gente Radio aquí en el Puerto de la Cruz. Y esta tarde seguimos aquí hablando con Lain García Calvo, al que agradecemos que estamos aprendiendo un montón de cosas, Lain, de verdad que sí. Deciré gracias que es su embajadora. Muchas gracias por invitarlo. Que además te voy a decir que te he vuelto a ver después de muchos años. Me ha dado mucha alegría descubrir que eras tú, la embajadora. Y de querida Concha y José allí detrás de la pecera allí. Encantador. Como si no nos reís. Es un programa muy divertido. Pues Lain, estábamos hablando de ser agradecidos, de cómo la vida nos va colocando, de la queja, de todo eso. Pero has dicho una cosa importante que me gustó. La felicidad viene del progreso. ¿Qué significa eso? El progreso. Porque mira, fíjate, tú puedes tener todo en la vida. Puedes tener todo lo material. A lo mejor puedes tener un trabajo muy bueno, una pareja maravillosa, unos hijos maravillosos, millones de euros en el banco. Pero si no estás progresando en esas áreas, te estancas. Y cuando te estancas, empiezas a morir. Empiezas a decaer. El movimiento de salud lo dicen los japoneses, pero no solo físicamente, sino en todas las áreas de nuestra vida. Y cuando en la naturaleza algo empieza a estancarse, empieza a pararse, se pudre. Empieza a decaer también, ¿no? Claro. Entonces, a nosotros también nos pasa esto. Muchas personas buscan la felicidad creyendo que cuando tengan esas cosas serán felices y cuando las tienen se dan cuenta de que no. Porque la felicidad es el camino, es el progreso. Es cuando sentimos que nuestra vida está creciendo. Y yo siento que cuando estás fluyendo, cuando eliminas todos los obstáculos que te impiden lograr lo que quieres y cuando estás en el camino para lograrlos, ahí es cuando estás progresando y cuando tienes la sensación verdadera de felicidad. Así que la felicidad es igual al progreso. A ese movimiento. Pero la gran paradoja de nuestra vida es que nuestra mente que trata de protegernos nos mete en la zona de confort continuamente. Siempre. Lo justifica una y otra vez. Cualquier cosa nueva la evita para estar siempre en esa zona de confort. Porque en esa zona de confort ella hace sus cálculos y determina que si haces esto, sé dónde vas a ir y te puedo proteger. Si haces algo nuevo, no sé dónde vamos a ir y no te puedo proteger. No tengo registro. No tengo registro, no te puedo proteger. Así que ¿qué hace? Crea la zona de confort, pero en la zona de confort no hay progreso, hay estancamiento. Así que paradójicamente, aquello que trata de protegerte, que es tu mente, es lo que te está matando. El progreso viene del alma. Esos son los deseos del corazón. Por eso la voz de tu alma habla en susurro, es la primera, y luego ya entra la voz condicionada y es mucho más ruidosa. Si no estás entrenado a eso, siempre escucharás a la misma voz mental, la de las limitaciones. Y esto lo he vivido en todas las áreas de mi vida miles de veces. Tengo muchos ejemplos y la felicidad te la da el progreso, pero tienes que escuchar a la voz adecuada. Qué interesante eso. Me gustaría, mañana van ustedes a tener una conferencia en el Círculo... En el Círculo de Amistad, en Santa Cruz, de seis y media a nueve, y en Calle Ruiz de Padrón, las personas que todavía no hayan... Santa Cruz de Tenerife. En Santa Cruz de Tenerife, disculpa, sí. Las personas que no se hayan inscrito aún, todavía tienen tiempo, llamando al 646-5012-72 o enviando un correo a embajadora.de.vuelveteimparado.com. Pues ya saben, tienen esta oportunidad, por favor, no la dejen escapar. Yo creo que a la isla lo pillamos poco. Lo vamos a hacer que viva aquí en la isla. ¿Cómo lo ves? La es maravillosa. ¿Tú me ves, sí? Estupendo. Mira, Alain, entonces tienen ahora una nueva... Yo voy a llamar de regalo. Tienen un nuevo regalo para la gente que nos oye, que es Vuelvete Imparable. ¿En qué consiste esto? Mira, esto es una evolución del evento que teníamos antes, que se llamaba Camina por el Fuego, en el que al final del evento hacíamos un lecho de brasas, caminábamos por el fuego. Sí, la gente pasaba por allí, pero es una herramienta muy transformadora. Es un alto impacto, ¿no? Alto impacto emocional. ¿Cómo se forman las creencias? Por repetición y alto impacto emocional. Mañana lo aprenderás en la conferencia. Seguro. Pero es muy importante que para mí que haya siempre progreso y evolución. Así que evolucione ese evento. No solo le cambia el nombre, sino que cambia algunas cosas. Entre otras cosas, ya no hago Camina por el Fuego, ya no a la gente, sino que hago otras herramientas que para mí tienen más impacto y sobre todo hay más transformación. Sí, mucho más, mucho más. Camina por el Fuego es muy llamativo, pero de transformación, hombre, transforma porque haces imposible lo imposible, pero no es tan imposible. Hay una ley física que te dice que no te quemas y tal, pero da igual lo que te diga tu mente. Cuando estás delante del desafío, te asustas y no lo haces. Y no hay manera. Por eso enseñamos a las personas en el Vuelvete Imparable a aprender a gestionar los estados emocionales, porque como he dicho al principio de la entrevista, es básico para poder tomar mejores decisiones. La calidad de nuestra vida es la calidad de nuestras decisiones y la calidad de nuestras decisiones es la calidad de nuestros estados emocionales. Por lo tanto, el estado emocional es la calidad de nuestra vida. Así que es muy importante aprender a manejar esos estados y eso enseño los secretos que aprendí, no solo del deporte, sino alrededor de todo el mundo, estudiando con los líderes más grandes del planeta. Gestión emocional. También aprender las claves del propósito. Oprah Winfrey, antes hablábamos de ella, dice, el principal trabajo del ser humano es encontrar el propósito. Todos tenemos un punto en la vida en que nos perdemos por tratar de encajar en nuestros círculos cercanos. Tratamos de encajar con nuestros padres, nuestros profesores, nuestros amigos y tratamos de satisfacer sus necesidades olvidándonos de las nuestras. Cuando llevamos mucho tiempo haciendo esto, nos olvidamos de lo más importante. ¿Quién soy yo? Pero la vida siempre te da una oportunidad de encontrar ese propósito y lo hace mediante el desafío. Pero muchos son los llamados y muy pocos los elegidos. ¿Y solamente hay una llamada, la IN? ¿O te tocan varios llamados? ¿O el cartero llama dos veces? Puede llamar dos veces, pero yo también creo una cosa. Una persona, la vida te llama y puede que te siga llamando un tiempo más. Pero si no obedeces al llamado, cogerá a alguien para hacer lo que dijo que iba a hacer contigo. Y no podrás culparle porque siempre te has estado dando señales todo el tiempo. Antes te decía, Jesucristo es mi maestro. Jesucristo siempre daba sermones y buscaba sitios elevados para que pudiera verle a la gente. Y en uno de esos sermones se encontró unos pescadores que llevaban todo el día pescando, no habían pescado nada. Jesucristo les pidió el barco para elevarse y poder dar el sermón. Y cuando acabó estaba tan agradecido que les dijo coger las redes y iros para el mar y pescar. Los pescadores dijeron, llevamos todo el día, no hay peces hoy en el mar. Y Jesús les dijo, no, no, confiad, iros y pescar. Se fueron al mar y pescaron más que en toda su vida. Volvieron con todo el barco lleno de peces. Y cuando llegaron con el barco lleno de peces, les hizo el llamado. Les dijo, ahora, dejad los peces ahí que os voy a hacer pescadores de hombres. Es verdad, qué bonita eso. Y los hizo apóstoles. ¿Sabéis qué? Cualquier persona, viendo la seguridad de un barco lleno de peces, se hubiera quedado con el barco lleno de peces porque les alimentaba durante tres meses. Y no seguir a un hombre loco que le decía, vente, que te voy a hacer pescadores de hombres. Pero que eso hubiera perdido la humanidad. Porque escribieron el best-seller número uno de todos los tiempos, la Biblia. Y fueron esos apóstoles. ¿De un hipster? ¿De un hipster? Bueno, ¿qué pasó? Que les hizo un llamado. Cuando tú tienes el llamado, tienes que estar dispuesto a dejar atrás todo lo viejo para que pueda entrar lo nuevo. También decía Jesucristo, no puedes meter vino nuevo en odres viejos. No puedes meter lo nuevo en lo viejo. Hay que cerrar puertas de bronce para abrir puertas doradas. Cuando tienes el llamado, tienes que obedecer. Me quedaban siete asignaturas para acabar la carrera en la universidad. Tenía todo el futuro ya definido. Estaba estudiando INEF, una universidad privada en Madrid. Y tenía ya trabajo. Pero no era feliz. Así que tuve el llamado, encontré mi propósito. Me fui a uno de estos eventos en Estados Unidos. Ahí conecté con mi propósito y dije, he venido a hacer lo que estoy haciendo ahora. Eventos de crecimiento personal y escribir acerca del crecimiento personal. Quiero que todo el mundo aprenda acerca de todo esto. Dejé la universidad. Me quedaban siete asignaturas para acabar. Dejé la universidad y empecé a hacer lo que estoy haciendo ahora. Y el universo, la vida, me bendice porque obedecí al llamado y dejé todos mis peces en el barco. Cogí y me puse a hacer lo que hoy estoy haciendo. Y todos tenemos la oportunidad del llamado, pero la vida te seguirá llamando un tiempo más. Y si no haces caso, con todo el dolor de tu corazón, cogerá otro para hacer lo que dijo que iba a hacer contigo. Estas son cosas que enseñamos en el evento Vuelvete Imparable. Aprender a elegir ese llamado, ese propósito. ¿Cómo sabes que te está llamando? Esa divina obsesión. Ah, es la divina obsesión de la que tú hablas. Así, ¿cómo sabes que te están llamando? Bueno, tú lo sabes. Hay muchas maneras de saberlo. Tú tienes deseos en tu corazón, tienes impulsos, tienes inspiraciones. Yo siempre digo, tú tienes que pedir, pedir, pedir. Tienes que visualizar, tienes que querer algo. Pero cuando llega la inspiración, tienes el llamado, tienes que actuar. Aunque las cosas no parezcan favorables. Y en la mayoría de los casos, así es. Cuando tienes el llamado, es el peor momento de todos para hacerlo. Siempre. Siempre. Madre mía, eso es casi lanzarse sin red. Los muros son pruebas de fe. No hay nadie que no lo haya hecho. No, no, yo he tenido unos muros que no te cuento, en fin. Pero la gente está buscando... Contigo, digo. La gente está esperando el momento adecuado para hacer las cosas, pero el momento perfecto nunca existe. O coges el momento y lo haces perfecto, o siempre lo dilatamos en el tiempo, y esa es la estrategia de nuestra mente. Pero nuestra mente nos mata. ¿Aplazarlo? Aplazarlo, claro. Lo aplazamos en el tiempo, y es una estrategia de la mente. La mente te convence. En algún momento todo cuadrará para poder hacerlo. Cuando tienes el llamado, tienes que dejar los peces en el barco y irte a hacer lo que sabes que tienes que hacer. Menuda fe, ¿no? Claro. La fe es la convicción de lo que no se ve, ¿no? Eso yo le llamo ser visionario. No hay nadie que haya conseguido grandes cosas en la vida que no haya sido visionario. Cuando lo ves, ya vas tarde. Las masas históricamente se equivocan. Así que cuando tengo algo, quiero hacer algo, y todo el mundo hace zik, yo hago zik. Esta es mi visión, ¿no? Puede que esté equivocado, pero pienso que van por ahí muchos los tiros. Así que tenemos que salir un poquito del rebaño. No solo ser oveja negra, sino ser pastor, ¿no? Y dirigir nuestras vidas. Y creo que cuando te pones a dirigir tus vidas, puedes enseñar a otros también a dirigir las suyas, porque conoces el camino. Por eso la experiencia solo cambia la emoción, y esto para mí es lo más importante. Madre mía. Y dime una cosa, Lain. ¿Qué tiene ese hipster que hemos hablado antes que te cautivó? Ese hipster es Jesucristo. De ese chico barbudo, copeludo. No, es un hipster. Me quiero definir en algo. Yo no soy religioso, soy espiritual. Esto es lo primero. Muy importante. Vale, porque la religión para mí limita. La religión separa, la espiritualidad une. Y esto para mí es muy importante. Para mí, Jesús, Buda, no enseñaban cristianismo ni budismo. No tenían religión. Su religión era el amor. Y cuando entiendes que todos somos uno, entonces empiezas a amar. Y el mensaje de Jesucristo era, amén. No, amén. Que luego la religión se puso un agento ahí. Amén, amén, aménse, aménse. Y decía, a mis discípulos los conoceréis por cómo se aman entre ellos. Y esto es lo más importante. Luego hay muchas más cosas para hacer. Y también una de las cosas que yo digo siempre es que la única manera de poder entregarle lo mejor, no solo a la humanidad, sino a tus seres queridos, es teniendo lo mejor, siendo lo mejor. Así que mi estrategia es convertirte en la mejor versión de todos los tiempos para poder entregarle lo mejor a los demás. Porque de una misma fuente no pueden brotar dos aguas. Y Jesús hablaba en parábolas. No se puede servir a Dios y al César. Jesús decía, no puedes montar a dos caballos a la vez. No puedes montar a dos caballos a la vez, no puedes servir a dos amos a la vez. Tienes que discernir. Por eso, cuando Dios creó el universo, hizo el firmamento y dijo, esto es la tierra y esto es el cielo. Y se explica muy claro. Así que esto es una cosa y esto es otra. Y tienes que discernir. Así que tú tienes que elegir a qué amo vas a servir. Y esto se aplica en muchas áreas de tu vida. Pensamiento positivo, pensamiento negativo, mente, alma, voces ajenas o voz propia, que es lo que tú quieres o lo que quieren los demás. Esto se aplica en todo. Pues Jesús hablaba en parábolas porque es la mejor manera de aprender algo. Por ejemplo, si yo digo, la humanidad no hace nada hasta que ya es demasiado tarde, es una manera de explicarlo, pero si yo digo, imagínate las personas que van dejándose llevar por un barquito, arrastrados por la corriente, hasta que de repente les despierta un ruido. Están ahí tranquilamente, plácidamente, adormilados, disfrutando del camino, sin hacer demasiado, hasta que de repente les despierta un ruido. Y cuando se dan cuenta, se levantan de la barquita y ven que hay unas inmensas cataratas a punto de precipitarles al vacío, pero ya es demasiado tarde y se dan cuenta de que van en un barco sin remos, sin timón. Pero tú aún estás a tiempo. Puedes coger ese barco, esos remos, ese timón, esa vela y dirigirte hacia tus sueños y no dejarte llevar la corriente hasta que sea demasiado tarde. Lo he explicado de dos maneras diferentes, pero la segunda manera se entiende mucho mejor. Porque el subconsciente trabaja con imágenes y trabaja también con historias. Por eso Jesucristo hablaba en parábolas. Y esta es una de las cosas que más me cautivó. Y lo hablaba en lenguaje de la época. Tenemos que tener en cuenta para quién se estaba dirigiendo. Así que por eso ahora quizás no lo entendemos, porque el vocabulario ha cambiado y la sociedad también ahora es mucho más culta, conoce mucho más, lee mucho más, aprende mucho más rápido. Entonces simplemente tenemos que traducir esos mensajes, pero cuando lo hace se entienden a la perfección y son muy aplicables todavía en el siglo XXI. Hay casi un lenguaje universal en esto. ¿Por qué no? Porque Buda decía casi lo mismo. Sí, Buda también. Buda decía que los pensamientos son cosas. Jesús decía, todo lo que pidáis en oración creyendo que ya lo tienes, lo recibirás. Esto lo decía San Pablo, pero era su discípulo, así que aprendía de él. Y puedes tener todo. Todo es todo. No hay limitación ahí. ¿Y los pensamientos nos sirven para crear realmente? Totalmente. ¿El verbo se hizo carne? Mira, justamente lo estaba pensando y lo voy a decir. El verbo se hizo carne cuando hablabas de la importancia de la palabra y los decretos que nos hacen las personas y nosotros a ellas. Y hablando de los niños también, de lo que haces mal y lo que haces bien. El verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Significa que la palabra se convierte en realidad. Quiere decir, no literalmente quizás, pero toda tu palabra tiene un efecto que genera una serie de causas en tu vida que acaban llevándote a una situación. Por eso el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Quiere decir que cualquier cosa que tú verbalices, cualquier orden que des, tiene un efecto en la carne, que es en el mundo material. O sea que, por ejemplo, no sé, alguien que esté ahora mismo en ese momento que tú estabas hablando, en ese estado de confusión, que está en el barquito y se da cuenta que va hacia la catarata, ¿qué le dirías tú? El primer paso para el cambio es la conciencia. Ese cuerpo es un salvavidas. No, no, no. Lo primero es que reaccione. O sea, el primer paso para el cambio es la conciencia. Entonces, si tú no tienes la vida que deseas, ¿a qué estás esperando? Esperamos que pase algo y lo único que pasa es la vida. O sea, que lo primero es que tienes que reaccionar. O sea, es como si alguien te sacudiera y te dijera, espabila, que es tu vida, es un regalo y solo tienes una. Así que es como un zarandeo. Y a partir de ese zarandeo, despiertas del sueño del trance hipnótico profundo. Te vuelves en un sueño lúcido y empiezas a trabajar en tu propósito. Esto para mí es lo más importante. Eso es lo más importante. Realmente, disculpa, realmente pienso que todos alguna vez hemos tenido algo que nos ha impedido continuar, por decirlo de alguna manera. Y cuando hemos tomado, digamos, un camino diferente, siempre es cuando han sucedido las cosas correctamente. Y creo que todos hemos pasado por eso alguna vez en cualquier aspecto de nuestra vida, ya sea laboral, emocional, lo que sea. Pero como que no hemos tomado, como bien dice la inconsciencia. Cuando tomas la, cuando haces ese cambio, digamos, es cuando suceden las cosas. Si, como dice la IN perfectamente, si haces las mismas cosas, tienes los mismos resultados. Es decir, para ver resultados diferentes, tienes que hacer cosas diferentes. Diferente. Pues, Lain, ¿hay alguna cosa que se nos haya quedado en el tintero que tú te hubiese gustado comentar o decir a nuestros oyentes? Hay algo que, aparte de invitarles mañana en el círculo de amistad, de, ya no lo sé, de seis y media a nueve. Las personas que todavía no se hayan inscrito, todavía están a tiempo, en el 646-5012-72. No lo dejen para el final porque se cierran las salas en cuanto se llenen. O sea, que nosotros somos muy españoles. A última hora. Sí, a última hora. Que cojan papel y boli. Les damos tiempo para que cojan papel y boli y que lo apunten. Es el 646-5012-72. 6-4-6-5012-72. Y si en el caso de que no le hayan dado tiempo a coger papel y boli, pues ya saben que pueden llamar a la emisora y nosotros les facilitamos el número muy bien. Y si nos van allí, al círculo de amistad en Santa Cruz... También, allí nos podemos inscribir. A que no haya sitio. Exacto, ese es el tema. Ese es el tema, que no haya sitio. Quiero acabar diciendo una cosa. Sí, por favor, por favor. Es que el cambio es posible, pero sucede en un instante. Muchas personas dicen, yo he tardado 10 años en cambiar. Y yo les digo, no, tú has tardado 10 años en decidir. Porque tú cambias cuando dices algo así como, se acabó hasta aquí, ni un segundo más, te quiero, te amo, no quiero verte más. En esos instantes es cuando cambiamos. Cuando decidimos y eliminamos el resto de posibilidades. Es esto o esto. Y quiero decir a las personas que el cambio es posible. He tenido historias de transformación en mi vida brutales y las he visto en otras personas. Hace 17 años me diagnosticaron síndrome de fatiga crónica y, ¿cómo es? Fibromialgia. Y nadie creía en mí. El médico me dijo, no puedes volver a nadar. Un año y medio después fui campeón de España. Fui finalista en campeonatos de Europa y estuve siete años con la selección española. Hace cuatro años nadie, ninguna editorial me quería editar el libro. Nadie creía en mí. Me decían que ese libro no era bueno o lo que sea. Y se han vendido más de 100.000 libros ya sin editorial. Con tu propia editorial, ¿no? Como tú dices, yo lo... Con la editorial de la Ingercia. Entonces, lo que quiero decir es que el cambio es posible, que no es tan importante lo que sucede a nuestro alrededor, porque cuando queremos un sueño nunca coincide con nuestras circunstancias, pero que cuando tengas el llamado tienes que estar dispuesto a dejar los peces y el barco y seguir ese llamado. Y detrás del desafío está la bendición. Madre mía. Más grande Siente que Eres imparable Tu camino espera Sin dudas ve Tú tienes la llave de Cada sueño por conquistar Ella Adiós Gracias.